La entrada de la plataforma Uber al país le abrió la puerta a una gran oferta de bienes y servicios por Internet, cuya legalidad es cuestionada en el Senado de la República. Luz Amparo Díaz. Pues bueno, lo que el Senado busca son dos cosas. La primera es abrir una discusión en torno a la legalidad de estas plataformas y regularlas. Y como segunda medida, establecer qué tipo de responsabilidades deben asumir con los afiliados. Cabify, Rappi, Uber, Airbnb, entre otras, son plataformas tecnológicas consideradas por algunos como la nueva expresión del trabajo informal. Este tipo de actividades que vienen en incremento afecta directamente el empleo legal. Es el tema de Uber, que no es únicamente una aplicación, es un sistema de transporte. No paga pólizas, no paga impuestos, repatria a los Estados Unidos lo que cada colombiano paga en el transporte, explota al conductor. El problema es que utilizan esos instrumentos tecnológicos como pretexto para violar la ley. Senadores aseguran la necesidad de citar a un debate de control que aborde las problemáticas y garantice los derechos laborales de quienes trabajan bajo este tipo de plataformas. No es que nos neguemos al tema, sino que lo que hay que es tratar de que las cosas queden bien hechas y demos seguridad jurídica. Se calcula que cerca de 100 mil personas hacen parte de esta nueva fuerza de trabajo y ante la incertidumbre de la legalidad de estas actividades, muchas han sido perseguidas por las autoridades. Luis Amparo, muchísimas gracias.